ZUNAS presenta su nueva sede en Cusco con la finalidad de estar más cerca de los usuarios en la ciudad imperial ya inauguramos la nueva oficina desconcentrada en Cusco implementando sus funciones regulatorias con las empresas prestadoras del servicio de saneamiento para mejorar la calidad del servicio en las localidades de Cusco, Sicuane, Calca y Quillabamba La ZUNAS ya está instalada en la ciudad de Cusco cuenta ya con 11 servidores públicos cusqueños que van a empezar a trabajar desde hoy en toda la región del Cusco Este equipo multidisciplinario conjuntamente con la EPS y las comunidades y la JAS van a reforzar el trabajo iniciado por la ZUNAS con trabajos concretos en proyectos de infraestructura verde Uno de los principales objetivos de la ODS ZUNAS Cusco es seguir desarrollando estrategias que articulen los servicios de saneamiento con actividades productivas y de conservación además de vincular actores del ámbito urbano con el ámbito rural Bueno, para hacer a Cusco el hecho de que ZUNAS tenga una oficina desconcentrada en Cusco es una oportunidad porque primero nos va a permitir acercarnos más rápidamente y prontamente al usuario y obviamente eso va a repercutir en la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento Definitivamente felicitar a la ZUNAS por la apertura de esta oficina y nuevamente nuestro compromiso como instituciones locales que tenemos que ver con esta problemática de huicenamiento a trabajar de manera articulada con la oficina desconcentrada de ZUNAS Creo que cada vez ZUNAS está más cerca hacia la sociedad En ese sentido creo que más que todo nosotros quedamos muy contentos porque seguramente las obras que viene haciéndose hoy por ejemplo con mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos y creo que va a ir adelante este proyecto ZUNAS pondrá especial énfasis en llevar el mensaje de cuidado, conservación y reuso del agua a los centros educativos de Cusco a través de su programa educativo Aprendiendo a usar responsablemente el agua potable Así también replicar en otras zonas de Cusco el buen trabajo que desde el 2013 se viene realizando con los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos ZUNAS, el regulador del agua potable